Es un grito atípico porque todos nosotros esperamos con multitudes como se celebra tradicionalmente un grito de independencia. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! Para mí como encenadense es un gran honor tener esta oportunidad de sentir la mexicanidad. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Galeana! ¡Viva! Me toca en esta ocasión expresar la voz ciudadana a través del arengue que se le llama, que es el grito de ¡Viva México! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Que viva la independencia nacional! ¡Viva! Será un grito especial. ¡Viva el caudillo y patriota Antonio María Beléndez! ¡Viva! ¡Viva nuestros héroes de la salud! ¡Viva! De acuerdo a nuestras tradiciones, a nuestra idiosincrasia y a nuestro pueblo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!